Y en más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló esta mañana sobre los operativos que se dieron como resultado de una larga investigación. Vamos a escucharla. El día de ayer resulta en el desmantelamiento de siete centros telefónicos y muchos otros inmuebles que fueron cateados, donde funcionaban aplicaciones de préstamos realmente fraudulentas. Son páginas, como decía, que ofrecen préstamos sin condiciones, sin ningún respaldo y con intereses muy altos. Las personas que acceden a estos créditos ilegales son víctimas de extorsión y robo de datos personales. Bueno, al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que había gente registrada que nunca había solicitado un préstamo y estaba incluso siendo extorsionada. En otros casos, también se detectó que las víctimas solo descargaron la aplicación, pero nunca solicitaron el préstamo o nunca recibieron la transferencia de dinero. Sin embargo, otorgaron permisos para acceder a su información personal. El secretario también señaló que los resultados, o estos resultados del operativo, se detuvieron a varias personas que están involucradas directamente, incluso hay a quienes se les ve como cabecillas de esta banda o de este entramado que está por encima de la ley. Estas acciones dieron como resultado la detención de cinco presuntos responsables de origen asiático con residencia en el país y la desactivación de más de 90 aplicaciones de este tipo. Y a ver, esto es muy importante, y es que si usted ha sido víctima de este o de cualquier otro delito, puede denunciarlo en los números que tiene en su pantalla. Si quiere, tómenle una fotografía para que los tenga a la mano. La Fiscalía de Justicia Capitalina los puso a disposición para combatir e investigar estos actos delictivos. Ahí está viendo, son tres números distintos a los que usted puede hablar y platicar su caso, en donde se le van a brindar la orientación jurídica, y aparte esta orientación es de manera gratuita. Así es que, pues ahí está a donde puede denunciar estas irregularidades, estas extorsiones, a estos números que aparecen en pantalla.